Productos Topal Express, parte 171. Esto es un panel pixel y es genial para decorar tu casa si te gusta la tecnología. Podrás cambiar la pantalla mediante la aplicación móvil y saber cuántos días quedan para Navidad. Decorar tu rincón gaming o incluso saber el precio del Bitcoin en directo, que un demonio te dé la hora, o dibujar lo que quieras que saldrá en la pantalla. Si te gusta hacer streaming, es el mejor aliado para decorar tu setup. Podrás incluso poner tu cara y hacer un santuario. O mejor aún, es poner tus obras de arte NFT para todo el mundo.